Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escucha y quiere ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. En esta ocasión llegamos a la medianoche del mundo, el ascenso del papado. Este es el episodio 5. En el episodio anterior llegamos justo hasta el año 476, la iglesia en la mitad del pleno derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente. Después de la situación tan débil y desestabilizada en la que lo dejó Constantino y su oscurantismo, la iglesia se paganizó espiritualmente y atravesó un proceso de transición hasta llegar a convertirse en la religión del Imperio, gozando de todo abolengo y privilegios otorgados por el sistema. Dicho proceso de transición se va a desarrollar en medio de las incursiones de las tribus bárbaras en el territorio romano. Desde siglos antes, estas tribus que habitaban en las fronteras del Imperio crecieron admirando el esplendor de esa potencia. En ciertas guerras de tipo diplomáticas, muchos de sus habitantes fueron tomados como cautivos y a la vez vendidos como esclavos de Roma, la cual los utilizó como gladiadores en los circos o soldados auxiliares. Empezó entonces a nacer una clase de orgullo herido, así como también la codicia de poseer lo que Roma tenía. Después de varias luchas sin victoria, las tribus empezaron a invadir territorios del Imperio y a emparentar con romanos nativos, y así de manera gradual y casi imperceptible, van ganando puesto y ventaja a nivel político al ocupar cargos de suma importancia. Esta nueva raza, entre comillas, adquiere el nombre de cultura romana teutónica y se acentuó más al oeste del Mar Adriático y en el Valle del Danubio. Poco a poco, esta subcultura empezó a poseer y a luchar al momento en que la misma Roma emprendía expediciones militares para echarlos de sus territorios. Provincias y ciudades fueron sitiadas, saqueadas y destruidas por los bárbaros, incluyendo la misma Roma. El 23 de agosto del 476, un bárbaro llega al trono del Imperio Romano de Occidente, Odoacro, quien depone a Rómulo Augustulo de este puesto a través de una terrible revolución. De esta forma, llega al trono de Roma un arriano. Sin embargo, Odoacro fue claro al expresar que él no seguiría un gobierno imperial como lo manejaba Roma desde sus orígenes como potencia. Por consiguiente, y de manera nominal, el emperador del Imperio Romano de Oriente se convertiría entonces en el emperador general. Pero Odoacro se enfrentaría a una terrible situación. Por un lado, el cristianismo arriano de Roma, que no aceptaba bajo ninguna circunstancia los postulados teológicos de la fe arriana. Y por el otro, la invasión de los ostrogodos provenientes del este, quienes empezaron a invadir Italia bajo el mando de Teodorico, quien en menos de 20 años de incursión asesina a Odoacro, quedando toda la situación al mando de los ostrogodos, los cuales continuarían el conflicto político-religioso con el sistema clerical de Roma. Con su sede en Constantinopla, el emperador Justiniano, aquí aparece, emprende bajo la influencia del sistema religioso romano una expedición de ataque a la invasión vándala en las ciudades del norte de África. Y es hasta el año 534 que logra eliminarlos de este territorio, cumpliéndose así lo profetizado en Daniel 7.8, que dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que eran las diez tribus bárbaras, he aquí que otro cuerno pequeño, que es el naciente sistema papal, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos, es decir, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Y he aquí que este cuerno, el naciente sistema papal, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Para ese entonces, Justiniano ya había proclamado al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Luego de la exitosa expedición en el norte de África, los ejércitos victoriosos marcharon hacia Italia y durante 20 años lucharon contra los ostrogodos y finalmente, en el 538, los ostrogodos son expulsados de Roma y en el 554 desaparecieron de la historia como pueblo. Esta operación militar ordenada por Justiniano fue comisionada a dos célebres generales suyos, Belisario y Narcés. Esta es la tercera y última tribu bárbara que el sistema religioso romano elimina de su camino para ascender entonces al dominio. Entonces Roma pasa de ser imperial a ser papal en el año 538, año en el que proféticamente inician los 1260 años de persecución de oscurantismo, es decir, la medianoche del mundo. Sin embargo, todas estas tribus que en sus comienzos le hicieron la guerra al decadente imperio romano y al cristianismo romano, puesto que las tribus bárbaras profesaban el cristianismo arriano, en los siguientes siglos fueron convertidas al catolicismo romano y anexadas al sistema papal. Tras su resqueje y verajamiento, el imperio se divide en 10 tribus que con el devenir de los siglos darían origen a las 10 naciones principales del Antiguo Mundo. Estas tribus abandonaron su fe arriana y abrazaron el cristianismo romano. Entonces, mire cómo quedó confirmada la cosa. Los bárbaros teutones o alerranos o alamanes se llegaron a convertir en Alemania, que es la gran potencia hoy. Los galos o francos se convirtieron en Francia, que son los actuales campeones de la Copa del Mundo, ¿cómo la ves? Con uno de los mejores himnos del planeta, la Marselleza. Los burgundios en Suiza. Los suevos se convirtieron en Portugal. Los vándalos llegaron a determinar un continente entero, África. Los visigodos en nuestra madre patria España. Los sajones en Gran Bretaña, acuérdense del Brexit. Los ostrogodos, los hérulos y los lombardos conformaron a Italia. Estas tribus, según el imperio, vulgares, desadaptados, zarrapastrosos, fueron el patito feo que se convirtió en un imponente y esplendoroso ciste, porque llegaron a conformar todo un despliegue de identidad continental en el mundo antiguo. Cuando abrió el cuarto sello, oía la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo. Eso está en el Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Apocalipsis 6, 7 y 8. Debido al conflicto geopolítico librado entre las tribus bárbaras y el imperio romano, por cerca de dos siglos fue el liderazgo religioso quien asume el papel cuando los funcionarios públicos empezaron a caer. Los obispos de las provincias empezaron a ejercer como dignatarios. Los obispos empezaron a ejercer como alcaldes, como gobernadores, incluso hasta de las fuerzas armadas. Fueron los clérigos quienes pasaron a ser los principales rivales de los caudillos bárbaros, quienes durante todo este periodo de batallas ganaban el conflicto. Es por esto que en el transcurso de esos casi 200 años, los concilios eclesiásticos manejaban asuntos de tipo religioso, económico, político, o sea, de todo tipo. De esta forma es que el sistema religioso romano, que no desaparecía, fue el encargado de no dejar todo ese legado del imperio romano y fue en los morasterios y en las abadías donde se fue archivando toda fuente de conocimiento para que no se perdiera en el medio del conflicto, que es la trama que maneja la obra literaria En el nombre de la Rosa de Humberto Eco. Los bárbaros que tomaron el control del imperio romano de Occidente, después de la caída de Rómulo Agústulo en el 476, no quisieron darle crédito al título del emperador. Tal es el caso de Odoacro luego de la caída de Rómulo. Y este detalle fue analizado por el naciente sistema papal, quienes vieron en este hecho la oportunidad de tomar este puesto. Para finales del siglo VIII, un monje utilizó los escritos de Constantino, donde éste legisla el traslado de la capital del imperio a Constantinopla para redactar el documento La Donación de Constantino, donde se afirma que el papa es el heredero del poder en el imperio, alimentando así más la pretensión del sistema religioso en quedar en el mando absoluto. Luego de la eliminación de las últimas tres tribus bárbaras a manos del emperador Justiniano, fue éste quien institucionalizó de manera formal y oficial al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias del cristianismo. Es entonces, en el año 538 d.C., cuando inicia el desarrollo del poder del sistema papal, que se torna aún más grandioso con el pontificado de Gregorio el Magno. Eso se va a dar en el 590 hasta el 604. Este sistema, el ritual romano, sistematiza todos los rituales romanos, promueve el monasticismo, que es el enclaustramiento y ascetismo en centros de retiro llamados monasterios, donde se van a preparar los futuros líderes. Intensificó la actividad misionera para imponer el catolicismo romano y para ello delegó al monje italiano Agustín en el año 597. Además, organizó las tropas que cuidarían a Roma. Recordemos que el occidente de Roma cae en el 476, pero el oriente, que es Bizancio, sigue vivo por muchos siglos más. Roma cayó imperialmente, pero no culturalmente. En esta transición de la Roma imperial a la Roma papal, el sector de la iglesia que se mantiene casto y puro a su fe, que no la acabaron las persecuciones de los emperadores, que no se dejó de seducir por el oscurantismo de Constantino, y que mucho menos va a congeniar con el áurea de poder y favor político de este sacro imperio que va a encabezar el papado, lo que va a hacer es conformar grupos de resistencia que se niegan a involucrarse a esta unión entre la iglesia y el Estado. Y son los que van a llevar del bulto, porque el papado los va a obligar a someterse a su forma de religión y uno de los grupos de resistencia más sobresalientes en este periodo va a brotar en Francia. El Lyon iba a estar a la cabeza de Pedro Baldo, pionero de los valdenses, el Israel de los Alpes como se les conoce. Los valdenses van a predicar en contra de tanta impiedad papal y van a ser perseguidos a muerte. Pero van a surgir otros grupos como este, entre los cuales podemos nombrar a los albigenses y a los cátaros, que se levantaron contra todo este sistema de corrupción religiosa, que se mofaba en su trono de poder. Y es en este momento de poder que va a surgir un personaje en la historia de la iglesia, que irrumpe con una imponencia tal que sacude los cimientos en plena Edad Media. El Islam. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentren en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta. Dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en Internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre. Mahoma, el principal profeta del Islam, que significa su misión, nació en la Meca en el 570 y fue descendiente de la tribu de los Koraychitas, familia tribal dedicada al comercio y al antiguo culto de la Kaaba, que era el templete dedicado al culto de las deidades de las tribus y de los clanes árabes mucho tiempo atrás. En el año 610 después de Cristo, recibió la primera revelación cuando, según el ángel Gabriel, le trajo el mensaje de Alá. Las revelaciones están registradas todas en el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Mahoma se enfrentó a una terrible oposición cuando empezó a predicar su mensaje, razón por la cual tuvo que huir con sus primeros seguidores de la Meca a Yatrib. Yatrib después recibió el nombre de Medina. Acto a esta huida al que se le llamó la Égira, y esto ocurrió en el año 622, fecha reconocida como el principio de la era maometana y punto de partida para el calendario musulmán. El año 622 es el año 1 para el calendario musulmán o para la era musulmana. Su doctrina empieza a expandirse y para el 630 ya cuenta con un ejército de 10.000 musulmanes y regresa triunfante a la Meca, donde condena el animismo árabe, destruye todos los ídolos de la Kaaba, declara la ciudad como ciudad santa del Islam y establece el rito de la peregrinación a ella por lo menos una vez en la vida por parte de todo musulmán. Luego de la muerte de Mahoma, que fue el 8 de junio del 632, el Islam se expande de manera impresionante y se llega a convertir en toda una civilización de orden político, económico, militar y religioso. Iniciaron expediciones de corte geopolítico y se apoderaron de grandes territorios hasta tener que enfrentarse al sistema papal romano, siendo detenidos y retirados por el franco Carlos Martel. Aquí es donde aparece Carlos Martel. Todo el asunto se suscita a partir del interés en la ciudad de Jerusalén y el asunto viene porque después que el templo de los judíos fuera destruido por los romanos en el año 70 y en ese mismo año los judíos fueron expulsados por todo el mundo en el monte Sion donde estaba construido el templo en una roca que hay en ese monte Mahoma va a ascender al cielo y en esa misma área es la creencia de los musulmanes y en esa misma área los musulmanes van a construir la mezquita del domo o de la cúpula que es la tercera más importante del mundo musulmán. Entonces, luego de la creación del Estado de Israel en el año 1948 los judíos desean reconstruir su templo pero para eso tendrían que dinamitar la mezquita para empezar la reconstrucción del templo judío. Entonces, para resumirles el conflicto entre otras muchísimas cosas que han pasado en el conflicto árabe-israelí es que esta pelea está trazada. El conflicto ya presentaremos del conflicto árabe-israelí ya presentaremos una serie bien buena explicando el papel de los musulmanes en la profecía en la misma ciudad de Jerusalén. Ahora, en esa ciudad de Jerusalén Constantino mandó a construir para el cristianismo el templo del santo sepulcro en el sitio donde estaba el monte Calvario sitio donde fue crucificado Jesús y en el mismo sitio donde se dice que fue crucificado el apóstol Pablo Constantino mandó a erigir una monumental iglesia en honor de su nombre y es la que conocemos como la Basílica de San Pedro. Mejor dicho, de un momento para acá las tres grandes religiones del mundo se están disputando la soberanía de Jerusalén el judaísmo, el islam y el cristianismo siendo que las tres vienen del mismo tronco Abraham y como los musulmanes emprendieron una conquista de territorios en esos continentes el papado se sintió amenazado porque iban a incursionar en Jerusalén y es cuando el papa Urbano II en el año mil novecientos en el año mil noventa y cinco perdón emprende una serie de expediciones militares del sistema católico romano para recuperar a Palestina la cual estaba bajo el poder del islam y todos sus aliados por ejemplo los turcos seleucidas en total fueron siete cruzadas estas expediciones militares pero no lograron su objetivo tan solo salvaron a Europa de la incursión de los turcos y abrieron el intercambio comercial e intelectual entre Europa y el oriente dando paso a un despertar impresionante del conocimiento el poema épico La Jerusalén Libertada que está escrita por Torcuato Tazo que narra en sus 20 cantos de octavas reales el asedio de Jerusalén durante la primera cruzada podemos decir que las cruzadas fueron una manera de decirle al mundo que el papado tenía la sartén por el mando se había hecho acreedor de la supremacía del mundo hasta entonces conocido y la persecución hacia todos esos grupos que se resistían a su dominio se va a extender por todo el ancho y el largo de Europa y se va a sobrevivir una verdadera era de tinieblas espirituales por en medio de la cual va a tener que transitar la iglesia para poder conservarse sobre el fundamento de la verdad y ya estamos en los 1260 años de persecución la plena edad media y es en el marco de esos 1260 años que el clero va a realizar cosas atroces en nombre de la religión y ante tales atrocidades los grupos fieles de resistencia no se podían quedar quietos algo tenían que hacer porque verdaderamente lo que aconteció no puede volver a repetirse pero por la profecía bíblica sabemos que en esos tiempos que esos tiempos que ocurrieron en el oscurantismo de la edad media volverán a acontecer en la crisis final pero por un poco de tiempo gracias a Pipino que era el rey de Francia y que era el hijo de Carlos Martel el sistema papal adquiere los territorios que los lombardos les habían invadido dando así inicio a finales del siglo octavo los estados pontificios de la iglesia en la edad media estados que en 1798 perderían por causa de Napoleón y que en 1929 recuperarían gracias a Benito Mussolini y el nacionalsocialismo aparece el hijo de Pipino Carlos Magno quien completó la expansión del imperio franco y la unificación de la Europa medieval y para eso logró grandes hazañas como el desalojo de los musulmanes de los Pirineos el 25 de diciembre del año 800 después de Cristo Carlos Magno fue a Roma en ayuda del Papa León III y en pago a su favor el Papa lo declara emperador de Roma bajo el nombre de Carlos Augusto en una ceremonia histórica dando inicio al sacro imperio romano el cual se va a extender hasta el año 1806 ¡Bárbaro! por orden de Carlos Magno entre los años 792 y el 805 se construye la capilla palitina de Aquiscran los siglos que sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma aún antes del establecimiento del papado las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VIII proclamó la perfección de la iglesia romana santo Dios ¿y esto qué fue? entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la iglesia no había errado nunca ni podía errar según las santas escrituras así se introdujeron graves errores en la fe cristiana uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración a la madre de Jesús a la Virgen María de la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes que muy pronto figuró en el credo papal de este modo se preparó el camino para la introducción de otra y de otra invención del paganismo a la que Roma llamó el purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes fue esta la doctrina de las indulgencias la institución bíblica de la cena del señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa y en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado el tribunal del santo oficio de la inquisición en el 1229 para ser más exactos por Gregorio IX este fue un instrumento de tortura que persiguía a los herejes de la iglesia y los entregaba al estado para ser castigados en prisión o con la pena de muerte que era en la hoguera los monjes dominicos creados por el fraile Domingo fueron los más terribles inquisidores algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dicho dignatario de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados durante siglos Europa no progresó en las ciencias ni en las artes ni en la civilización la cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada nada que hacer la supremacía del papado fue la medianoche para este mundo en el cuarto concilio de Letrán que fue en 1215 Inocencio III aprueba la doctrina de la transubstanciación y se da una cantidad de concilios donde se aprueban las más oscuras creencias hubo concilios en Constantinopla en Nicea hubo concilios en Roma en León en Viena en Constanza en Basle y a la par de todo ello se desarrolla el arte gótico y va a ser el estilo arquitectónico que se va a imponer en cuanta edificación eclesiástica se levante es la época de las gárgolas de los vitrales de los mosaicos en el año 1163 se construye la catedral de Notre Dame en París en el 1208 el monje católico Francisco de Asís funda la orden franciscana y ¡zas! se publica en medio de todo este horno la obra literaria por excelencia que va a llegar a ser el best seller del espiritismo del momento o sea la superserie del Netflix por aquellos años la divina comedia por el poeta italiano Dante Alighieri eso va a ser hacia el 1307 y como el poder romano papal se va a subir más y más en un intento por desear regresar al arte romano de sus mejores tiempos se le va a denominar el renacimiento y ya vamos por los años 1400 pero aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal la luz de la verdad no pudo apagarse por completo en todas las edades hubo testigos de Dios hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres que reconocían la Biblia como una regla de vida como una regla de su vida pero les tocó huir y esconderse para poner a salvo su vida pero sobre todo poner a salvo la verdad huyeron de Inglaterra a Escocia de Escocia a Irlanda y así en muchos países y aquí es donde sobresalen los nombres de hombres piadosos como Colombano quien con su grupo de fieles se reunían en la solitaria isla de Iona y es ahí en esa isla donde se funda una escuela de misioneros y de ahí se empezaron a mandar misioneros a Alemania a Suiza y a la misma Italia donde estaba el epicentro del proceso hubo en el África central y entre los armenios de Asia iglesias que se mantuvieron esa fe y que mantuvieron esa fe primitiva pero un grupo de fieles sobresale en medio de este gran remanente de temerosos portantorchas los valdenses maravilloso te buscamos te esperamos oh Señor te llamamos saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos un abrazo de agradecimiento para el gran licenciado Elkin Sierra en el país de Canadá el Israel de los Alpes como también se le llama a los valdenses se va a desarrollar en el mismo país donde el papado surge y sube a la cima del poder Italia en el Piamonte en esos valles fundaron sus iglesias muchos de los cristianos que huyeron de las persecuciones de los emperadores romanos en ellos es que tienen su origen los valdenses y es entre las montañas las peñas y las cuevas donde este remanente fiel se va a refugiar en medio de la persecución que había emprendido el papado contra los supuestos cerejes pero también grupos de fieles como estos van a resaltar en toda la geografía los salvigenses los cátaros y caudillos del pueblo se van a empezar a levantar y a sentar su voz en contra de los desmanes los abusos la apostasía y sobre todo en contra de la imagen tan elitista y déspota que va a proyectar el papado en abierto contraste a la sencillez y humildad del evangelio que predicó Cristo uno de estos caudillos es Juan Jás quien va a tener un severo conflicto con la iglesia católica ya conformada ya la podemos llamar así pero también va a surgir un rico swinglio y el espaldarazo va a correr por cuenta de John Wyclef y agarrémonos porque empiezan a caer las primeras gotas de severo aguacero torrencial estilo diluvio que se va a desatar en este punto del relato de esta serie y esto va a ser la reforma protestante y ahí sí madre mía si temblamos con Nerón si la fe de la iglesia se sacudió con Dioclesiano si los fundamentos del pueblo de Dios experimentaron un zarandeo con Constantino si el papado se montó y puso a correr a todo el mundo cuando pensamos que lo habíamos visto todo y que no quedaba nada más por ver abróchense los cinturones que lo que se viene es una terrible turbulencia porque la historia de la iglesia va a vivir un super mega ultra archirre contra terremoto y es lo que veremos en el próximo episodio cuando nos metamos en el terreno de los que se le van a parar firme al papado y meterle su jalón de orejas y quien dijo miedo miedo lo que se viene es pura adrenalina una montaña rusa de emociones porque vamos a juntar en un solo episodio nada más y nada menos que a un elenco de estrellas que le pondrán orden a esto así que no se lo pierdan porque lo que se viene es bueno resumimos y nos fuimos 1 el descenso del imperio romano le da vía libre al ascenso del papado 2 el auge del papado en el poder es la medianoche del mundo la edad media 3 luego de ser perseguida ahora la iglesia pasa a ser perseguidora ebria de poder y llena de apostasía 4 no era el pueblo remanente el perseguidor sino el de los fieles que se aferraron a la verdad y la aseguraron 5 sabiendo que el llamado que Dios nos hace es el de permanecer firmes en su verdad aún en la más terrible época de tinieblas espirituales produce para ustedes Daniela Ponte diseña y grafica Mike Vanegas relata Álvaro de la Cruz y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en espíritu